Mili y Moli El héroe Humberto Todas las clases tienen uno, incluso la clase de Mili y Moli tiene uno. Uno como Humberto ¡Oh, no! Humberto, mi hermoso dibujo. Lo arruinaste. Humberto no es tan malo como solía ser, pero aún puede ser muy molesto. ¿Cómo llegó tu mochila al techo, Mili? Te dejaré adivinar. ¿Cómo harás tu tarea ahora, Mili? ¡Ese es Humberto! Usualmente, Mili y Moli toleraban las travesuras de Humberto. ¡Mermelada! Pero un día, Humberto fue demasiado lejos. Tom, ¿dónde estás, Tom? ¡Mermelada! ¡Bú! ¿Buscan a estos? ¡Oh! ¡No, Humberto! ¡No, los lácteos! ¡No lastime a sus preciosos gatos, tontos! ¡No son tontos! ¡Oh, pobre Tom! ¿Ese travieso Humberto te lastimó? Está bien, Mermelada. Le daremos una lección a Humberto. ¡Sí! ¡Démosle una lección a Humberto! Así que Mili y Moli decidieron jugarle una broma a Humberto. ¿Qué estamos esperando aquí? ¡Hola, tía Odette! No queremos que nos vea. Bien, pues era ruda con nosotros, como siempre. ¿Pero por qué estamos aquí? La estamos espiando. Creemos que podría ser... ...un alienígena del espacio exterior. ¡Oh, sí, claro! ¡Abajo! ¡Estamos cerca! ¡La tía Odette no es un alienígena! Pero siempre es muy ruda. Los alienígenas son rudos siempre. ¿De veras? Bien, si fuesen amables, no querrían apoderarse del mundo, ¿no lo crees? Bien, tal vez. ¿Y qué hay de su enorme jardín de vegetales? ¡Sí! ¿Por qué cultiva tantos vegetales una mujer que vive sola? No puede comerlos todos. No lo sé. Para alimentar al ejército de marcianos cuando llegue. ¿De veras? ¿Y por qué crees que sus panecillos mágicos te ayudan a mejorar en la escuela cuando los comes? ¿Por qué me dan energía? ¡No! ¡No! ¡Controlan tu cerebro! ¡No! ¡Controlan tu cerebro! Decírselo a otras personas. Bien, veamos qué hay en la televisión. Y esos insectos pronto atacarán las plantas que ahora crecen en su jardín. Tendrán que encargarse de ellos. ¡Ah, el pulgar del jardinero! ¡Justo a tiempo! La que menos le agrada en el cobertizo es el equipo para rociar. Pero el rociador de bomba es la mejor arma contra esta peste. Bien, ¿dónde está esta cosa? Espero... ¡Ah! ¡Una arma alienígena! ¡Vaya! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡No sabrán qué los golpeó! ¡Los mataré a todos! ¡No! Al día siguiente, Humberto tenía mucho que contar en la clase Y la tía Odette tenía esa cosa del espacio exterior que nos matará a todos Está cultivando un billón de vegetales para poder alimentar a todos los alienígenas que vendrán y se apoderarán de todo el planeta Y nuestra ciudad será la primera Mill y Molly le habían cobrado a Humberto por ser tan malo con mermelada y ton Todos en la clase pensaron que parecía un tonto Probablemente aterrizarán en la escuela Y la tía Odette los llevará muy lejos de aquí, en su nave nodriza Y que a la tía Odette le salían antenas de la cabeza ¿No creen lo que digo? Bien, niños, no es amable burlarse de Humberto Además, debemos admirar su maravillosa imaginación No es imaginación, es real La tía Odette es del espacio exterior Bien, nos lamentarán cuando los alienígenas estén aquí ¡Humberto! Mill y Molly se preguntaban si habían ido demasiado lejos No querían que se burlaran tanto de Humberto Pero las bromas pesadas tienen un modo pesado de salir mal ¡Milly! ¡Molly! ¡Por aquí! ¿Qué haces, Humberto? Habla más bajo Vamos a salvar al mundo ¿Qué? ¿Nosotros? Nosotros tres somos los únicos que sabemos la verdad sobre la tía Odette Nadie lo cree excepto nosotros, así que deben ayudarme ¿Ayudarte a hacer qué? A capturar a la tía Odette, por supuesto Cuando camine por el parque ¿Qué? Sí, luego la obligaremos a aceptar frente a la escuela que es un alienígena Pero, Humberto... Cuando salvemos al mundo, seremos héroes Y comeremos todo el helado que queramos ¡No! ¿No les gusta el helado? ¡Tía Odette! Las dos niñas sabían que sería mejor evitar que la tía Odette fuese al parque ¡Tía Odette! ¡Tía Odette! ¡Tía Odette! ¡Espera! ¿Qué es todo ese ruido y agitación? Saben que no me gusta el ajetreo, ni el ruido Lo siento, tía Odette, pero ¿a dónde vas? No irás al parque, ¿cierto? Por supuesto que sí Siempre atravieso el parque cuando voy de compras ¿No te gustaría ir por otro camino? No me gustaría Si Mill y Molly no lograban detener a la tía Odette, tendrían que detener a Humberto de algún modo Ya dejen de correr ¡Ah! ¡Tonterías! Pero no debes atrapar a la tía Odette ¿Por qué no? ¡Seremos héroes! ¡Humberto! La tía Odette no es un alienígena Lo inventamos para engañarte ¡Sí! Pues fuiste malo con Mermelada y Tom ¿No es alienígena? ¿De veras? Debí saberlo, debí adivinarlo La tía Odette usa sus panecillos mágicos del espacio exterior para controlar sus cerebros ¡No! Entonces tendré que salvar al mundo solo Tienes que creernos, Humberto Nosotras lo inventamos ¡Sí! Tiene un gran jardín para cultivar vegetales para una competencia de jardinería Y su rudeza es solo rudeza No tiene nada que ver con ser alienígena ¿Y qué hay de la cosa con la que nos matará a todos? Bien Aquí viene ¡Tío Odette! ¡Alto! ¡Cuidado! ¿Qué es todo esto? ¡Te tengo! ¡Cuidado, Tío Odette! ¡Tío Odette! ¡Sí! ¡¿Qué sucede?! ¡Déjenme salir! ¡Por qué todo está tan oscuro! ¿A dónde se fueron todos? ¿Estás bien, Tío Odette? ¿Tío Odette? ¡Tontería! Nadie había visto a la Tía Odette tan molesta antes Me encargaré de esto inmediatamente ¡Nunca había estado tan... ¡Milly! ¡Molly! Es que no puedo creer que... ¡Lo peor que... ¡Molly! ¡Molly! ¡Tontería! ¡Milly! ¡Molly! ¡Sálvenme! ¡Me matará! ¿Qué tonterías estás diciendo, chiquillo? ¡Por favor, no me mates, Tío Odette! ¿Matarte? Por favor, Tío Odette, él cree... ¡Té! ¡Té! ¿Bien? Cree que eres un alienígena del espacio exterior ¿Qué? ¡Y tu arma! ¿Y qué? Cree haberte visto anoche con algo Y te escuchó decirle a alguien que nos matarías a todos ¿Mmm? Sí, lo hice ¿Lo hiciste? ¿Es esto? Es para el jardín Es un rociador Mata a todas las plagas que arruinan mis hermosos vegetales galardonados Soy la mejor jardinera de la ciudad, ¿saben? ¿Así que no eres un alienígena del espacio exterior? ¿No te apoderarás del mundo? Por supuesto que no, Humberto Pero llamaré a tu madre y a la escuela Y posiblemente a la estación de policía No puedes arrojar cajas a las personas cada vez que quieras, ¿cierto? No, Tío Odette No todo es culpa de Humberto, Tío Odette También fue culpa nuestra Fue una broma que llegó demasiado lejos Entiendo Milly y Molly lo explicaron todo Y los tres se ofrecieron a realizar algunas tareas para compensar a la Tío Odette por haberla alterado tanto Y Milly y Molly decidieron algo más también Lo siento, Humberto No queríamos que la broma saliera tan mal Nunca más te engañaremos Jamás Ni a nadie más Pero no lastimarás a nuestros gatos, ¿cierto? Bien, lo intentaré ¿Lo prometes? Lo prometo ¿Qué es toda esta charla? Aún hay mucho trabajo por hacer A quitar las hierbas Hay que mover el abono Y deben arreglar la cabaña de herramientas, ¿entendido? Sí, Tío Odette Ahora, tal vez un poco de TV Espertino les dé un poco de energía ¿Quién quiere un panecillo? ¿Humberto? ¿Son panecillos mágicos? Bien, son mis panecillos Los hice yo misma Son buenos para el cerebro Come uno No, muchas gracias, Tío Odette Puede que le tome a Humberto algo más de tiempo para creer que la Tía Odette no es un alienígena Miedos Todos se emocionaron cuando la señorita de Laida anunció que la clase de Millie y Molly iría a una excursión al bosque Y recogerán especímenes y dibujarán las aves y las plantas ¡Vaya! Voy a ser exploradora ¡Podré hallar hojas para mi colección! Hagan que les firmen los permisos y el lunes tomaremos el ferry que atraviesa el río Fue entonces cuando el entusiasmo de Molly por la excursión de pronto misteriosamente desapareció Señorita de Laida, ¿todos tenemos que ir a la excursión? Sí, por supuesto, es parte de tu trabajo escolar Ah, es... es solo que... ah... tengo que hacer otra cosa el lunes ¿Y de qué se trata? Ah... hacer algo realmente importante, tal vez Pero al día siguiente, cuando llegó el momento de entregar el permiso, Molly aún no había hallado una excusa para no ir a la excursión Lleven ropa abrigada y zapatos cómodos ¡Molly! Molly, tu nota de permiso No puedo dársela ¿Por qué no? Es... es... el ferry ¿Qué hay con el ferry? Es... demasiado... ¿Qué? Demasiado... aterrador ¡Ja, ja, ja! Molly le teme al ferry Claudia, tal vez quieras ponerte de pie y compartir la broma con toda la clase No, señorita Delaida Muy bien, dama Los veré a todos temprano y alegres el lunes Pobre Molly Pero por suerte, Molly tenía una amiga muy lista ¡Milly! ¡Ah! Estás bien, Molly Estás a salvo Has subido antes al ferry Pero solo cuando estaba atado Bien, niña Te prometo que sacaré el ferry solo un poco No lo llevaré al medio del río hasta que estés acostumbrada Pero... estaré a tu lado todo el camino, Molly Así que en el siguiente par de días, Millie se sentó junto a Molly en el ferry El primer día, el barquero llevó el ferry solo un poco en el río El segundo día, el barquero llevó el ferry un poco más lejos en el río Oye, niña Hazte cargo de barquero Y no te inquietes por lo que haga el ferry Sí, acaricio mucho a barquero El tercer día, era el día de la excursión Molly esperaba poder cruzar el río de un lado al otro Sin asustarse demasiado Binoculares, una lupa y... una brújula Es solo un día ¿Por qué necesitas todas esas cosas? ¡Todos a bordo! Molly, ¿estás lista para tu gran viaje, amiguito? ¡Ah! ¡Vamos, Molly! Con el viaje en ferry tras ellos, toda la clase estaba ahora explorando el bosque ¿Saben? Estos son hongos ¡Es muy linda! Y también esta hoja ¡Ten! ¡Usa mi lupa! ¡Gracias! ¡La pondré en mi colección! De pronto, ocurrió algo inesperado ¿Qué fue eso? ¡Oh, cielos! ¡Son naves espaciales con monstruos del espacio! ¡Es solo un trueno! ¡Oh! ¡Y también lluvia! ¡Oh, cielos! ¡Pronto, niños! ¡Reúnanse! ¡Vengan! Debemos buscar refugio en alguna parte Pero en este bosque no hay nada que tenga techo ¡Señorita Delaida! ¡La granja del granjero Hegarty está cerca! ¡Ve! ¡Oh, sí! Detrás de los árboles ¡Gracias, Millie! Pronto, todos estaban a salvo Refugiados en la granja del granjero Hegarty Porque todos no cabían en la casa Nos quedaremos aquí un rato hasta que cese la lluvia Y luego nos iremos a casa Lo siento, señorita Delaida Pero por lo pronto nadie irá a ninguna parte ¿Por qué no? La lluvia es tan fuerte que el río fluye demasiado rápido para cruzarlo en el ferry ¡Vaya! ¡Es exactamente lo que les ocurre a los exploradores de verdad! ¡Escuchen! ¡La lluvia está amainando! Mamá y papá pueden conducir por el puente y recogerme ¡No! El puente ha colapsado por la subida de las aguas Tendremos que pasar la noche aquí ¿Pasar la noche? ¡No! ¿Millie? Molly y yo pasamos antes una noche en el granero ¡Es muy divertido! ¡De veras! De seguro será una gran aventura Debo ir a asegurar el ferry El granjero Gerarty me dio esta cuerda Y en cuanto a barquero Molly, vigila a mi primer oficial ¿Quedarnos una noche en el granero? No quiero dormir en el leno Muy bien, gracias oficial Bien niños, hablé con el oficial de policía Y les diré a todas sus familias que pasaremos aquí la noche ¿Dónde dormiremos? ¿Qué comeremos? Estarán cómodos como insectos en estas alfombras Granjero Gerarty, gracias, es genial Y encenderé una parrilla y cocinaré salchichas ¿Tienes sangre de dinosaurio? ¡Oh! ¿Sangre de dinosaurio? Salsa de tomate Me gusta ponerles mucha ¡No! No necesito eso Hace mucho frío aquí No pasaré la noche aquí Está muy oscuro afuera Claudia, ¿dónde vas? ¡Claudia! ¡Viré a casa! El río era salvaje y turbulento Cuando Claudia llegó a la ribera No se parecía a las aguas tranquilas Que habían cruzado antes ¡Parquero! No te acerques a la orilla, niña Es muy peligroso El río está arrasando con la orilla ¡No! Tiene que llevarme al otro lado del río ¡Ahora! El ferry no irá a ninguna parte ¡Regresa! ¡No! Me quedaré aquí hasta que prometa llevarme a casa ¡No te sientes allí, niña! ¡No es seguro! ¡Claudia! ¡Alto! ¡No se acerquen más! ¿Qué sucede? Las riberas podrían colapsar por toda esta lluvia ¡Claudia! ¡Pronto será de noche! ¡Regresa con nosotros! ¡No! ¡Me iré a casa! ¡Vamos, Claudia! ¡Está muy tibia en el granero! Pero Molly notó que algo asustaba a Claudia Igual que el ferry la había asustado a ella ¡Claudia! ¿Estás preocupada por algo? ¿Algo en el granero? ¡No! Cuando le dije a Millie que me asustaba al ferry Eso me ayudó a ser valiente Lluverá mucho de nuevo Y si cae más lluvia en esas riberas, colapsarán ¡Claudia! ¡No tienes que estar asustada sola! Dime lo que te asusta Y no te parecerá tan atemorizante Molly tiene razón Un problema compartido se reduce a la mitad ¿De veras? ¡De veras! ¡Vamos, niña! Tomica tiene razón En... En tanto, no me llames gatito miedosa, Molly ¡Lo prometo! No te acerques mucho al agua, Molly ¿Qué sucede? Un problema compartido se reduce a la mitad Nunca había pasado la noche lejos de casa antes Y nunca he podido dormir sin mi gatito No sabía que tenías un gato mascota Es mi gato de juguete Es rosada y peluda Creo saber que podría ayudar Tienes razón, Molly Es bueno acariciar al barquero Casi tan bueno como a mi gatita rosada ¿Sabes, Claudia? Está bien asustarse en ocasiones Cuando Mill y yo acampamos por primera vez en la noche ¿Es Claudia? Así es Al día siguiente El río había decrecido Molly disfrutó de su viaje de vuelta en el ferry Aún más que el de ida Nada es demasiado aterrador Cuando tienes a un amigo a tu lado Y un gato en tu regazo Y un gato en tu regazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!